En Ciudad del Este, agentes policiales detuvieron a un hombre por supuestamente abusar sexualmente de su propia hija de 10 años. De acuerdo a la denuncia, los abusos se habrían registrado de forma sistemática desde hace aproximadamente un año. La niña se mantenía callada ya que era constantemente amenazada por su padre, pero un día no aguantó más y decidió comentar a un familiar quien rápidamente erradicó la denuncia. Según le comentó la niñita de la abuela que estaba haciendo ya en forma sistemática este toqueteo de parte del padre y le comentó a la abuela y directamente la llevó en el centro de salud para hacerle el diagnóstico para corroborar lo que estaba mencionando la criatura y efectivamente la médica forense afirmó que la nena de la niña presenta rastro de haber sido tocada. La supuesta víctima fue trasladada hasta un centro asistencial de Presidente Franco donde fue atendida por un médico de guardia quien indicó que la niña presentaba rastros de abuso y comunicó el hecho a la comisaría.